Y acá estamos, la hora es 11 y 33 y ahora estamos con un amigo acá, colega, productor y además secretario de la Fundación y Museo Argentino del Seguro, además de un gran fotógrafo, siempre era uno de los jurados de cuando se hacía el concurso de fotografía y arte, pero hoy lo tenemos por el Museo del Seguro. Huguito, gracias por haberte venido a charlar con nosotros hoy. Al contrario, gracias a ustedes que siempre, siempre el apoyo de ustedes es muy, muy importante. Vamos a recordarle a la gente, tal vez algunos no lo conozcan, algún oyente de interior, ¿qué es el Museo del Seguro? ¿Cómo nace la fundación? La fundación nace concretamente, nosotros firmamos el acta, fuimos aprobados en realidad por la IGJ en el año 2018, pero anterior a, posterior a eso, tuvimos prácticamente, antes anterior a eso, 6 años que ya habíamos empezado con la idea que era fundamentalmente buscar la historia del seguro que no se estaba buscando y fundamentalmente empezar a rescatar todo aquello que se estaba perdiendo, que se estaba tirando, que se estaba desechando. Y bueno, ahí salimos al boca a boca con productores, con jubilados y bueno, al día de hoy nos ha ido bastante bien. Sí, además es una historia donde rescatan una gran cantidad de compañías que mucha gente no conoció. Uno mismo que tiene 40 años en el mercado se encuentra con algunas compañías que ni sabía que habían existido, pero además en nuestra etapa de mercado desaparecieron ciento y pico. Sí, claro, claro. Y fíjate vos que, bueno, yo un poco, tratando de ser gracioso, que no lo soy, pero digo, de la juntada de cachivaches que hemos tenido... Que ahí, perdón, mientras tanto, mientras charlamos, ahí hay toda una serie de fotos que te pedí y que van ocurriendo y donde van a encontrar algunos nombres absolutamente desconocidos para el mercado. La mayoría de las cosas bastante viejas y yo te decía que al día de hoy nosotros tenemos hoy entre documentos y objetos siete mil trescientas piezas. Siete mil trescientas. Sé que tienen, así para hacer un repaso, ¿no? Algunas que se ven, pero tienen pólizas, o sea, frentes de pólizas, pero después lo que era todo el habitual merchandising, hoy lo vemos también, pero no es una cosa nueva. Hay agendas, hay calendarios, bueno, viromes cada vez que viene por nuestra oficina el amigo Jorge Menéndez, agarra. Bueno, hoy viromes andamos en la cantidad de unos quinientas viromes y algunas en especial las tenemos muy bien expuestas que, bueno, trataremos de mostrar el día de los museos. Bueno, acá le estamos agregando, la cámara no va a ser zoom, pero esto es una cortapluma bastante completa de una compañía que desapareció, que fue, trabajaba con la parte de ART del grupo BBVR, Consolidar ART, esto si no me equivoco después se transformó en Galeno ART, bueno, quedó esto y acá va para el museo también. Bueno, como dijimos, la mayoría de los, no despreciamos lo que es nuevo, por supuesto, pero la mayoría de lo que hemos recuperado, muchas de las compañías ya no están. Y dentro del patrimonio que tenemos, tenemos un certificado de cobertura, lo más viejo, digamos, lo más precioso que hemos conseguido hasta ahora es del año 1892. 1892. A partir de ahí, bueno, 1900 para arriba, muchísimas, muchísimas cosas, que en algún momento tendremos oportunidad de poder exhibir todo. Bueno, por un lado, porque alguno podrá interesarle, sabemos que hay colegas en el interior, han trabajado con alguna de esas compañías que desaparecieron, a veces hacen limpieza y tiran cosas, bueno, si quieren colaborar, después nos escriben, vemos de qué forma, pero, de nuevo, como decíamos, hay llaveros, hay ceniceros, hay... Vajillas, vajillas de todo tipo, para poner un bazar. De todo eso que uno a veces dice, oh, esto para qué lo quiero, lo va a tirar, no lo tire, para que lo pueda tener, después vemos la forma, el Museo del Seguro, que, como decía, llegan ahora, próximamente, sábado 9 de septiembre, a participar una vez más en la Noche de los Museos. De noviembre. De noviembre, perdón. De noviembre, noviembre. Contale a la gente, si alguno no conoce, qué es la Noche de los Museos. La Noche de los Museos es una movida muy importante y muy interesante que organiza el gobierno de la ciudad, donde todos los museos de Capital Federal, digamos, los más oficiales, pero a veces hay museos que uno no conoce, como podría ser el nuestro, por ejemplo, integra la Noche con entrada gratuita, desde las 20 horas hasta las 2 de la mañana. Y no sé si este año, porque todavía no recibimos la información, pero generalmente hasta el año pasado tenías un pase para subte y colectivos gratuitos, por parte del organizador, ¿no? Para que podías trasladarte de un lugar a otro. Y este año en particular, ¿dónde va a estar el asiento de lo que va a mostrar el museo? Porque ahí hay algo especial también. Bueno, va a estar en una casa que vos y yo queremos mucho, que es APAS, la Asociación Argentina de Productores y Asesores de Seguro. Ahí en el primer piso, donde se suele hacer las conferencias, ahí vamos a armar la muestra, que por supuesto no vamos a poder mostrar todo, pero algo vamos a hacer. Esto está en el primer piso, ahí tenemos dos ascensores que funcionan perfectamente para llegar a la muestra, y te reitero, gracias a APAS, y mira vos que APAS cumple 65 años, nada más lindo que poder llegar ahí con lo nuestro, ¿no? Bueno, está hecha la invitación doblemente. Por un lado, los colegas que puedan aportar, insisto, si quieren, ¿qué contacto pueden hacer? Hay una casilla de correo a través de la página. A través de la página que es www.museodelseguro.org.ar Eso, para los colegas, o si nos quieren escribir, nosotros también hacemos de nexo, vamos a tratar, como decían, nuestros viajes por el interior, de seguir recopilando elementos, y realmente, ¿no?, salvaguardar de alguna forma la memoria del seguro. Uno a veces recorre, va hasta en bares en la ruta, te he contado, en la ruta 9, nos hemos encontrado con las famosas chapas de compañías. Y me hablaste en particular de Tolwin, que hay un cafecito ahí, que el señor tiene varias cosas colgadas, que es dignas de robarse. Vamos a hacer un operativo en Tolwin. Sí, nos sorprendió cuando estuvimos el año pasado, muchos conocen la famosa panadería de Tolwin, hay otro local que también junta un poco de todo, juguetes, biromes, distintos objetos, y encontramos una cantidad de placas del seguro, ¿cierto? Las placas del seguro son carísimas, ya lo hablamos en otra oportunidad, pero no porque haya gente que se dedique exclusivamente a la chapa del seguro, sino que colecciona cualquier tipo de chapa. Y bueno, tenemos algunas piezas que se han pagado bastantes para recuperarlas, ¿no? Quería agregarte algo de la noche de los museos, porque en su momento hice muchas noches de museos. Lo lindo que está organizado, que después te mandan ellos la información de todos los sectores. Y en el caso donde vamos a estar nosotros, es interesante porque tenemos museo del Cabildo, la zona, claro. Tenemos museo de la Casa Rosada y tenemos museo de la legislatura. O sea que en pocas cuadras podés armar una linda noche y después tomar una copita por ahí. Es muy importante lo que marcás porque, bueno, es una noche donde uno recorriendo puede ver muchos museos y hacerse un paso por nuestra asociación y poder ver esto tan importante que hacen. Nosotros tenemos la experiencia que hemos participado en el 2018, en el 2019, gracias al Sirio Libanés, que nos cedió su casona hermosa que tiene allá en Belgrano. Habrá tenido algo que ver el amigo Roberto Sábar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, el 2018 no fue muy bueno porque fue un día de mucha lluvia, llovía la noche. En el 2019 metimos más de 250 personas. Ah, pero... Entonces, bueno... Tenemos que meter más. Espero estar en Capital, porque a veces esas cosas fin de semana, pero prometo hacer todo lo posible para ir y, bueno, está la gente invitada. Lo vamos a volver a mencionar tanto el sábado próximo como el sábado 9 que tenemos programa. Así que... Igual ahora vamos a hacer una difusión general una vez que tengamos el material. Sí, sí, sí. Eso ya sabe que cuentan con nosotros. Pero partimos de acá que estamos llegando a todos lados. y nunca te vamos a dejar de agradecer el apoyo. No, por favor. Sé que lo hacen con mucho corazón, acá no hay un fin económico y siempre que haya iniciativas vinculadas al seguro de gente de buena madera, como son ustedes, nosotros vamos a estar ahí para apoyar, para traer alguna cosa que encontremos en nuestros cajones y les vamos a seguir pidiendo a ustedes que están del otro lado, vamos a llegar a su oficina por ahí con el viaje y les vamos a revolver un poco los cajones a ver si encontramos alguna cosa para el museo. Vale aclarar que de ustedes tenemos muchísimas cosas que ya nos dieron. Y va a ser un gusto cada vez que encontremos algo. Cositas como esto que nos diste un reloj muy personal. Bueno, se agradece muchísimo. Y si no tenemos esa colaboración, a veces se nos tapa un poco el camino. Pero van a seguir, van a seguir porque la verdad que es muy bueno lo que hacen. Hugo, de nuevo, gracias por haber venido hoy hasta acá.